Ya el clima se ha puesto muy frío, muy frío. La verdad que yo no siento frío porque estoy bastante, bastante calentita. Y por favor sus comentarios, ¿sí? Comenten pero no juzguen. Vean todo el video para que sepan lo que estoy diciendo. No vean la primera parte del video y después terminen de decir lo que ustedes quieren si no saben lo que va a hacer. Este video es en base a mi experiencia y lo que sucede con algunas costumbres y culturas que nosotras las que estamos fuera de nuestro país experimentamos nuestras experiencias propias. El cual yo les quiero compartir a ustedes para que más o menos tengan idea de lo fuerte que puede ser esta cultura si no tomas las riendas y el control. Yo les comparto a ustedes mis experiencias porque lo veo como que ustedes deben saber lo que es y cómo son las circunstancias. Y es, tómenlo como un modo informativo, ¿sí? Porque sé que muchas se están pensando yo quisiera irme para allá a este país que es Turquía y porque estás entusiasmada, porque estás ilusionada. Pero vos no sabés que podés encontrarte y todo lo que debés encontrar a tu paso. Yo te recomiendo que si vienes a este país y tienes una experiencia ya sea de pareja, de amistad, porque para todo, para todo hay experiencia, debes prestar mucha atención. Y este video no es para que me autocritiquen, simplemente yo a ustedes les estoy compartiendo lo que a mí me ha sucedido y lo que si me podía haber sucedido si yo no tomo el control, ¿no? Pero no es para que autocuestionen mi situación porque bastante cuestionada la tengo por mí misma, entonces simplemente les estoy compartiendo. ¿Cómo están mis amigos? Les saluda la Kati Klau, una argentina que vive en Turquía. Bueno, chicas, la verdad que estaba esperando salir y estaba un sol hermoso, chicas. Pero bueno, ya se puso el cielo bastante oscuro y está muy, pero muy frío y húmedo. Así que bueno, igual tenía que salir porque uno tiene que salir a hacerlo. Bueno, chicas, ¿cómo empezaron el año? ¿Cómo se han encontrado? ¿Han visto algo diferente? Seguramente que sí, seguramente que no. Pero bueno, todos los años son los mismos, diferentes experiencias, cosas que vamos encontrando, que queremos ver con nuestra imaginación de que el otro año es diferente. Pero bueno, siempre volvemos a la rutina de todos los días y para algunos sé que les ha empezado el año muy, pero muy bien. Y para otros todavía están haciendo reflexión de qué van a hacer este año y otros aparecen en la misma situación sin ninguna solución. Así que chicas, bienvenidas, bienvenidos a todos al video del año 2023. El primerito, el primerito, comenzando con mis experiencias y lo que me sucede por estar viviendo acá, en Turquía. Ok, voy a comenzar contándoles cómo empecé el año. Bueno, resulta que ustedes muchos han visto que fui a pasar el año nuevo a Casa de Caribe. Bueno, a nuestro regreso. Resulta que estaban esperando nuevas visitas, ¿sí? Bueno, la cual fue una sorpresa, pero muy mala, muy inesperada y muy imprudente y de mal gusto y de mala situación y de mal genio me puse. Hubo un problema muy grande y todo lo demás. Y todo esto tiene culpa mi madre política, porque ella permite todas estas cosas. Vamos a retroceder un poquito más atrás. Vamos a retroceder, no sé, 6, 7 años atrás. En el cual mi esposo tenía una mujer elegida en el cual iba a casarse, ¿no? Bueno, cuando él le dio la afirmación de que él no se iba a casar con esa mujer, vinieron a una clase de problemas, ¿en qué sentido? Para él, porque le exigían que se casara con esa mujer. Porque ya de antemano los padres, en este dicho no los padres, porque mi suegro no existía en ese momento, cuando mi suegra decidió, ¿cómo se dice? Decidir por el hijo, en este caso mi marido, que se tenía que casar con esa mujer. Bueno, entonces cuando ha llegado el caso de que le dijo, todo esto está hecho en otro video, de que le dijo, mira, ¿cuándo vas a casarte? Mira, yo necesito traer, vayamos a conocer a la que va a ser tu mujer. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no sé qué. Ah, bueno. Sí, a la chica para que ya hagamos todo lo que es el arreglo de compromiso y todo lo más. ¿Qué estás hablando? Le dice mi marido. Sí, la fulana de tal. Pero le dijo, no, dice, vos no vas a decidir por mi vida y yo ya tengo mujer, le dijo. ¿Cómo que tenés mujer? Sí, yo ya tengo una prometida, así que no hagas ningunas arreglos con nadie porque yo ya tengo mujer. Ah, pero bueno, entonces le dijo, bueno, si tenés mujer me hubieras dicho porque yo ya no me hubiera comprometido, entonces yo ya no hubiera dicho de que, bueno, ustedes cuándo se van a conocer o cuándo se van a ver. Entonces, bueno, decime, le dijo la madre, así la traes a casa o vamos a la casa de ella para conocerlo y todo. No, entonces ahí le explicó de que la mujer que había elegido era de lejos, patatín, patatán, y la historia vieja que ya sabe. Bueno, vinieron un montón de inconvenientes ahí que hemos pasado todas esas clases de problemas. ¿Qué pasó después? Que, bueno, todo quedó a la nada. Bueno, si más recuerdo, no sé, ahora como un año, resulta que recibimos visitas de dos personas, en la cual era la madre y con la supuesta ex prometida, como le dije yo a mi marido, es tu ex prometida. O sea, buscando ya como para el problema, a visitarnos, ¿no? En el cual que querían conocerme, que mi suena me obligó a que saliera, a que saludara, porque ella quería que conocieran a su nuera, que la vieran, y que esto del otro, y que vieran, que quica, yapa, como poniendo la afirmación de que ya el hombre en el cual ellos habían hecho compromiso y yo ya estaba comprometido. Bueno, la cosa que me tuve que topar con eso. Fue una mala situación, yo ya lo expliqué en otros videos, lo voy poniendo por acá, de aquí que lo busca el video. Bueno, resulta que después, estoy bastante, bastante, ya hace días, que hoy es 4 de diciembre, perdón, de enero, y todavía no salgo del mal genio que todavía tengo. Bueno, resulta que después otra vez nos hicieron otra vez seis visitas, en la cual no sé con qué intenciones venía esta mujer, en el cual preguntaban que cómo nos llevábamos, que qué situación teníamos, como qué, pero lo que tienen acá las, o la gente, no sé, no tengo experiencia de hombres, de familia, o de suegros, que me haya tocado la experiencia, pero, por ejemplo, las suegras tienen una forma muy mala, muy fea, de mal gusto, de contar todo lo que pasa dentro de una casa, todo lo que pasa dentro de una casa. Entonces, ella, seguramente que tiene que haber contado toda la historia mía, toda mi forma de hacer, toda mi adaptación, todo lo que hice, todo lo que pasé, todo lo que pasamos, la cosa, porque ellos cuentan todo, 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 dan como una explicación que no es ninguna obligación de que tengan que dársela a las personas, ni siquiera a los vecinos, porque vos salís a la calle y ya te están diciendo, ¿dónde vas? ¿o qué llevas? ¿o qué compraste? ¿o qué estás haciendo? Entonces, es algo de las cosas que también le saqué la costumbre a mi suena, que apenas yo me ponía a la campera, ¿dónde vas? O sea, no me preguntan, ay, ¿dónde vas? ¿qué vas a hacer? ¿vas a algún negocio, almacén? Si te hago una compa, si te hago un encargo, no, así, ¿dónde vas? Entonces, yo voy a tal lado, voy a esto, voy al otro. Entonces, ya hasta que en un momento tuve que poner los puntos y dije, cada vez que otra vez me preguntaba, ¿dónde vas? ¿Ves? ¿Dónde vas? ¿Por qué? No, porque le tengo que decir a Talib, si tú no estás acá, yo me voy. Tranquila, yo me voy. Cualquier problema o cualquier cosa que haga, te digo. O sea, podría haberle contestado, haberle dicho, voy al almacén o me voy a la confitería, porque si me voy afuera de que me vaya, sí, le digo. Bueno, me estoy yendo para Bursa. Pero cuando vean que me mando por acá, así esa pregunta, ¿dónde vas? No, no me gusta y no lo voy a aceptar. Entonces, desde ese momento ya mi suena no me pregunta dónde voy. Yo me pongo la café y le digo, ya vengo, chao, listo. Porque esto trae problemas. Bueno. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo de que ellos tienen la costumbre de preguntar todo y que tienen que saber todo de todo. Seguramente que en esa segunda avenida que vino esta gente, se cuestionaban mi vida. El por qué yo estaba acá. El por qué yo vine tan lejos. El por qué y de los por qué y los por qué porque estoy con tal. La cosa que esa segunda vuelta que vino, yo ni salí ni aparecí. Bueno, vamos a volver al año 2023, primero de enero. Y resulta que veníamos llegando y ellas venían como saliendo de la calle de donde nosotros vivimos porque habían ido a nuestra casa. Entonces, nos topamos con esa gente que venía otra vez. Entonces, esta mujer, ex prometida, porque así le digo yo, la madre y dos mujeres más supuestas amigas o tías, no sé qué, MCM, no sé qué. Entonces, yo no las reconocí porque ni siquiera le tuve la cosa. La cosa es que cuando yo la conocí a esta mujer, ella estaba tapada. O sea, son de las mujeres que se tapaban. Resulta que ahora no vino destapada y muy modernizada. Porque las mujeres que se tapan, algunas, sí, se pueden tapar la cabeza y se visten normal para abajo. Pero esta mujer, cuando yo la conocí, estaba tapada con un vestido largo, con unos sacos largos. O abajo tenía un pantalón, pero, o sea, toda cubierta, un saco normal, pero en blanco. Pero resulta que ahora la señora, porque es una mujer grande ya, venía destapada con su cabello suelto, con pantalones de jean, con botas y con camperas de cuero. Así se venía presentando. Entonces, yo no la reconocí. ¿Qué pasó? Entonces, como nosotros habíamos salido, fuimos con mi suegra. Hace salida, fuimos a la casa de mi amiga. A pasar el año, o sea, veníamos llegando los tres de la casa. A la casa. Entonces le dice a mi marido, ¡Mira, mira quién viene! ¡Mira! ¡Oh, mira quién viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Me da una bronca, chicas, cuando dice... ¡Oh! 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 ¡Ay! Mira, odio cuando hacen ese gesto de esa mueca. Dice, entonces, ¿qué es esto? Dice, ¿qué hacen estas mujeres acá? Se puso nervioso. Digo, ¿quién son? ¿Quién son? Le digo, ¿quién? ¡Oh! Me dice, ¡oh! Me dice, ¡oh! Y como que se reía con un gesto así que no me gustó! O sea, no, tal vez, no. Digo, ¿quién es? Le digo, ¿quién es? Dice, no, devolvamos, no, devolvamos, no. Dice, no, ¿cómo nos vamos a devolver? Entonces, ella siguió caminando y nosotros nos devolvimos. Entonces, le digo, ¿qué es lo que pasa? Le digo, ¿quién es esa mujer? Le digo, ¿qué tantos gestos que aquí...? No, me dice, es la mujer esa, Laura. ¿Qué mujer? Le digo, la mujer esa que vos sabés que mi mamá quería que yo me casara, ¿verdad? Le digo, ¿qué? Le digo, ¿esa mujer otra vez acá? Pero, le digo, si esa mujer que viene ahí, no, no es igual a... No sé, parece que no tiene... No está tapada, me dice ahora. No, le digo, esto es el colmo, le digo. Esto es el colmo. Bueno, nos fuimos así a la confitería para poder pasar el tiempo para ver esta gente que se enfuelve. Resulta que, le digo, ya han pasado como casi una hora y media, ya se me imagino que se tienen que haber ido. Le digo, llamala a tu madre, le digo, para preguntar si esta gente se ha ido. A todo esto, nosotros estábamos en una situación incómoda, porque en la calle no podía ponerme a discutir. Y si estoy en la casa, tampoco puedo. Entonces, vengo y llamo por teléfono. Y resulta que el teléfono lo tenía yo en el bolso que llevábamos. O sea, no teníamos cómo comunicarnos con mi suegra. Llamamos a la casa y el teléfono daba ocupado. O sea, el teléfono de casa. Entonces, le digo, ya se tienen que haber ido. Le digo, capaz que tu mamá está hablando, contando el chisme. Ya le digo, por eso da el teléfono ocupado. Porque son así, tan rápido algo pasa y tan rápido cuenta. Bueno. Le digo, bueno, vamos. Le digo, que vamos a estar acá quedando de frío. Le digo, tengo hambre. Le digo, estoy cansada. Sí, vamos. Me dice, bueno. La cosa es que llegamos, chicas, y esa gente todavía estaban ahí, ahí, ahí. Porque estaban los zapatos ahí afuera. Y le digo, bueno, entremos. Le digo, qué mierda. Le digo, entremos. Le digo, ¿hasta cuándo tengo que estar escondiéndome? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, y nosotros agarramos y nos metimos para la habitación. Cuando de repente después viene, tú, 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 tú. Claudia, Claudia, talín, vengan, ven. ¿Qué es lo que te pasa? Le dice mi madre. ¿Qué es lo que te pasa? Vengan a saludar. Pero estás loca, vos. ¿Qué es lo que te pasa, vos? Le dice. No, dice, qué vergüenza. A mí qué vergüenza. Le dice, no. Dice, yo no voy a saludar a nadie. Dice, ¿qué es lo que te pretendes? ¿Vos qué? Una falta de respeto a mi mujer. Esas mujeres acá. Le dijo así él. No, pero vení. No, yo no voy a ningún lado. Pum, le cerró la puerta. Bueno, la cosa es que, obvio, no salimos. Entonces, cuando se fueron estas personas, otra vez de nuevo, como conté en el otro video, mi marido enojado, enojado. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué otra vez de nuevo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están buscando estas mujeres? ¿Por qué vienen para acá? ¿Qué es lo que... No, vení de visita. Porque era mi cumpleaños. Ah, todo esto era el cumpleaños. Pero, ¿qué le dices? Si nunca vienen a saludarte a tu cumpleaños y ahora han venido. ¿Qué es esto? ¿Qué no les tenés respecto a mi mujer? ¿Qué es lo que estás buscando? Yo me voy a tener que ir de acá. O sea, entramos en una discusión que, o sea, yo, a todo esto, yo sé que no, no, o sea, estoy segura con la persona que estoy. Pero, yo sé que la otra vuelta la entendí y lo conté y me dijeron que tal vez no eran las malas intenciones de tu feira, sino seguramente que era, como se llama, por compromiso, por obligación, por la cultura que entendiera. O sea, pero no, otra vez de vuelta ya tres veces la misma situación, eso yo ya no lo puedo tolerar. Entonces, eso fue lo que me ha pasado, que en el cual todavía el clima está bastante tenso. Yo no he tenido que venir para la calle para no tener ganas de hacer ni video. Y había empezado con unas pilas. Simplemente, como les dije anteriormente, esas costumbres que tienen acá, chicos, chicas, es muy fea. Es muy fea porque vos tenés que dar explicación de todo. De todo lo que te pasa, de qué es lo que vas a hacer, si fuiste para allá, que por qué te fuiste para allá, que dónde compraste, que no, que cuánto te salió eso. O sea, y si te pasa algo en la casa, también andás contando. Entonces, ¿qué les importa a las personas? O sea, si las personas no te preguntan, ¿por qué tenés que contar si no te están preguntando? Aparte lo toman como un chisme, como una costumbre que ya tienen, tal vez no sea con malas intenciones. O sea, es algo que ya lo traen. Porque todas las mujeres acá son lo mismo. Porque yo escucho cuando a mi suegra le pasan chismes a mi suegra de otras mujeres, que para ver lo que pasó con esta. O sea, ya es como un código entre las mujeres así, o no sé si era el vínculo que tiene mi suegra, de que así se maneja. Entonces, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Porque si yo no hubiera puesto punto final o no hubiera puesto un freno a esto, o sea, no me hubiera hecho respetar. Porque tal vez otras personas, otras mujeres que a lo mejor, porque están aprendiendo. Porque yo en el primer momento me di mi lugar y pasé un montón de cosas, pero hasta que conseguí las cosas que yo quiero y tengo ahora. Entonces, si vos vas a venir a una cultura que te vas a dejar dominar, que te vas a dejar manejar por tus suegros o padres de tu esposo. Y que vas a dejar que no, porque ellos son los que saben, porque ellos son así, o porque las familias así. Tengan cuidado, no se dejen manejar. No se dejen manejar porque nunca vas a ser vos, nunca vas a conseguir nada de nada con estas personas que tienen esa costumbre. Y no los culpo porque es la costumbre de ellos, chicos. Es costumbre de ellos, como nosotros también tengamos nuestra cultura, los de Latinoamérica. Y me volvió a pasar de nuevo y esta situación ya se ha puesto bastante tensa. El clima en mi casa está tenso. Casi no nos hablamos, estamos como pensativos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no queremos volver, retroceder para atrás a lo que ya yo y Chiquitali conseguimos, estar tranquilos. No queremos pensar que hay malas intenciones. Y si tuviera que hablar y decir todo lo que tengo que decir, chicas, yo se lo diría, pero me tengo por respeto a mi marido. No lo digo. Y tal vez si lo digo, soy una maleducada o soy una malintencionada. Pero ¿saben por qué comparto esto, chicas? Porque quiero que sepan lo que está pasando, cómo pasan las cosas. Y yo no soy ninguna sometida. No soy ninguna que a mí me dominan ni me dejan para que a mí me digan, vos vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Cuando hice el video de que los celos de mi marido, de que por qué, cómo se llama, tengo esa cuenta de TikTok que me la cerró en un teléfono que no uso. O sea, esa era la estrategia de contarles. Pero él a mí no me priva de nada. Y si yo tengo que decirle, porque tengo que decirle, mira, voy a ir a la casa de mi amiga, tengo que decirle. Pero eso no quiere decir que estás pidiendo permiso. Entonces, yo logré de que mi marido lograra entenderme y pusiéramos las culturas iguales. Igual como que anoche yo tuve una media, media discusión con mi suegra, en el cual yo me enojé con algo que me dijo mi marido. Y entonces me enojé y no quise comer. Entonces ella vino, como trataba de calmarme. Me dice, tranquila, me dice hija, no son las cosas así. Dice, ya está, ya está, ya está, ya pasó. Le digo, no, 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 le digo, ya pasó, no. Le digo, esto no es así, le digo. No, me dice, porque es el hombre. ¿Qué? Le dije yo, ¿qué? El hombre, le digo, no, le digo, a mí, le digo, yo soy yo. Así le contesté a mi suegra, yo soy yo. El hombre y la mujer son los dos iguales. El hombre no tiene por qué ser más que la mujer. No, porque acá a mí no me importa, le digo. Yo le dije, bana, banane, le dije. A mí, ¿qué me importa? Le digo, yo y Talí somos así. Le digo, él es una forma de ser conmigo, entonces así vamos a ser. A mí la cultura de Turca no me importa. Soy yo y Talí, y los dos somos iguales. Él no es más que yo, ni yo soy más que él. Y se quedó así, calladita, y no me dijo nada de eso. Pero ella todo el tiempo, con sus buenas intenciones, me decía, por favor, hija, que se te pase. Ya está, olvidate, olvidate. O sea, no fue algo grave, sino no me gusta que a mí me llamen la atención ni me controlen en nada. No me gusta. Yo ahí nomás exploto, ahí nomás soy muy revolucionada. Entonces, le dije, no, a mí no me vas a decir esto, y no me vas a decir esto. Y se me quitó el hambre y me levanté de la mesa. Y eso fue todo. Entonces, él me contestó mal y entonces yo me enojé. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y mi señora quería que lo olvidara, que olvidara. Le digo, no, yo no lo voy a olvidar. Le digo, yo tan fácil no voy a olvidarle. Yo no estoy pidiendo perdón, pero las cosas no son así. No porque él tenga, yo le dije, perdónenme la palabra. Le digo, no porque tenga huevos colgando. Así le dije a mi señora. No porque tenga huevos colgando, él es más que yo, le dije. Entonces, le digo, yo y él somos los dos igual. ¿Sí? Entonces, él a mí no me va a dominar en nada. En nada. Entonces, todo esto lo que yo he logrado acá fue por mi experiencia y con las personas que me tocan. Porque si tal vez me hubiera tocado otra clase de personas, otra clase de personas que de cual no haya podido yo dominarlas o lograr lo que yo quiero, tal vez yo ya no estaría acá. Si no, me hubieran aceptado. Así, mis condiciones. Porque estas fueron las condiciones que yo traje para vivir acá. ¿Sí? Entonces, si yo no voy a dejar toda una vida anteriormente para vivir una vida otra vez mala acá. Entonces, que muchas veces ustedes en sus comentarios me han autocrítica constructiva que hayas dejado todo allá en Argentina para venir a vivir una mala vida. No. Yo, si estuviera viviendo una mala vida y que no estuviera de acuerdo, no estaría acá. No estaría acá. Yo ya me hubiera ido. Entonces, si yo me hubiera tocado otra clase de personas, yo no estaría acá porque, bueno, no hubiera logrado mi objetivo ni tampoco les hubiera dejado que ellos lograran su objetivo. Bueno, entonces, como dije al principio, esto es un video para que aprendan en qué sentido de mi experiencia y tómenlo como un modo de información. Información para que vean lo que sucede acá. Me despido. Espero que el próximo video sea un poco mejor. Pero, bueno, esto era lo que quise compartir. Ya el clima se ha puesto muy frío. Muy frío. La verdad que yo no siento frío porque estoy bastante, bastante calentita. Pero, bueno, esto es lo que sucede si vienes a vivir a tu piel. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en otro videíto más de la Kami Cloud. Y, por favor, sus comentarios, ¿sí? Comenten, pero no juzguen. Ni me autocuestionen, por favor. Porque esto es mi experiencia, ¿sí? No, o sea, vean todo el video para que sepan lo que estoy diciendo. No vean la primera parte del video y después terminen de decir lo que ustedes quieren si no saben lo que va adentro. Las quiero, chicas. Muchísimas gracias por todo. Y esta es mi experiencia. Y esta soy yo. Chau. A ti.